No me gusta mucho el micrófono, pero cuando el viejo da la orden hay que obedecer. Amén. Y estamos contentos de estar aquí, gozando de las ricas bendiciones de Jesucristo. Porque un momento dado estábamos en prisiones, encarcelados, bajo presión de Satanás queriendo ser libertados, pero no podíamos deseando darle al Señor una alabanza. Ay, Dios mío, que el Señor se acondó de ti, de mí desde los cielos, escuchó ese clamor cuando un día le dijiste, Dios mío, ay, vencame, levándole. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¡Eh, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Uuuuh! ¡Se sienta, Dios mío! ¡Se sienta! ¡Se sienta! ¡Ey! ¡Ahi, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Se sienta! no 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 nada y 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